¡No me sueltes! A veces llega ese día que todo confluye para anochecer Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez Y si ya no hay luz, que hoy día serías mi guía en esta oscuridad Y todo ya seguiría como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si es fuerte este amor Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío ni tampoco en el encierto fue Una vez, otra vez, es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío ni tampoco en el encierto fue Una vez, otra vez Hoy que este sol se marchita y el día se hunde para anochecer Sigo esperando el silencio que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, que hoy día serías mi guía en esta oscuridad Y todo ya seguiría como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si es fuerte este amor Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío ni tampoco en el encierto fue Una vez, otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío ni tampoco en el encierto fue Una vez, otra vez Y hoy vamos a ver Si es fuerte este amor Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío ni tampoco en el encierto fue Y una vez, otra vez Y una vez, otra vez Es posible yo me equivoqué Pero tu mano nos soltaría en el vacío ni tampoco en el encierto fue Y una vez, otra vez No me suelté Y una vez No me suelté ¡Gracias!